Miren, miren, vean el anuncio de seguridad. Qué curioso, son como estrellas del K-pop. ¿Es BTS? Se disculpen, es que yo ya soy un señor. Entonces están cantando las indicaciones, ¿qué? Oigan, eso está epiquísimo. Están cantando una canción de K-pop, ponte el cinturón. Amigos, amigas, sean bienvenidos a una edición más de la guía de viajes de Louisville. Hoy vamos a estar probando la clase ejecutiva de la aerolínea Korean Air. Esto me tiene muy emocionado, es la primera vez que vuelo con Korean. Y he visto varios videos, he escuchado comentarios de diversas personas que supuestamente es una aerolínea top, así en otro nivel. Pocas aerolíneas de esa calidad. Así que eso es lo que vamos a estar comprobando, eso es lo que vamos a estar probando. ¿La emoción es real? Claro que sí. Entonces estamos volando de Los Ángeles directo hasta Seúl, hasta Corea del Sur. No nos vamos a quedar ahí, realmente nuestro destino final es Camboya, pero esta era la ruta más conveniente. Entonces, bueno, nos esperan 14 horas, son 14 horas de vuelo directo desde Los Ángeles hasta Corea del Sur. Va a estar sabroso, va a estar cool. Realmente qué tan épico es el servicio ejecutivo de Korean Air. Eso es lo que vamos a averiguar. Pues bueno, comencemos calificando la sala de espera, el lounge de clase business de Korean. Está bien, está cómodo, me encanta que tenga una terracita por ahí, eso se ve en pocas salas. Unos buenos asientos, vaya que muy cómodos, ¿ok? Más asientos por aquí, está bastante vacío ahorita, lo cual es bueno. Luego grabar con gente se complica, pero vean, ¿eh? ¿Qué tal? Tiene un área de buffet sencillita, la verdad, que sí el sanduichito, ¿no? El croissant, la ensaladita, el café por ahí, los fideos, obviamente, no podían faltar los instantáneos. Ya estoy leyendo los comentarios, esos son los que comen en el show del calmar, el show del calmar, porque a mí me gusta mucho Corea. Ya sé, ya sabemos que te gusta ver series coreanas, que te gusta el K-pop. No eres especial por eso, ¿ok? A millones de personas les gusta. Y eso es todo por el lounge. Vamos hacia el avión. ¿Será que la aeronave nos hace decir ALB? Así es, gorras de ALB, de Rey Palomo, disponibles, enlace abajo en la descripción. Bueno, vamos, vamos, a volar 14 horas de vuelo con Korean in Business, nos esperan. Debería ser una experiencia bastante cómoda. Pues bueno, a ver, tiene su abordaje, ¿eh? Independiente, un poco. Qué elegancia, qué elegancia, no la de Francia, qué elegancia la de Corea. A ver, a ver, el avión. A ver, vean, estos son los asientos first, ¿ok? Una pasadita rápida, a ver cómo son. Ok, bastante grande, tiene su puerta. Bastante bien, sí, sí, bastante amplio. Vamos a ver los business. Estos de aquí son los asientos de business class. O bien prestige, como le llaman aquí. A ver, a ver, los nuestros son estos de acá. Ah, esto está muy interesante, esto. Creo que nunca lo había visto en un avión. Chéquense. Está el asiento 14J, ¿no? El 14H. Normalmente, normalmente, para pasar de un asiento a otro, molestarías a tu vecino, ¿no? Así de ahí. Perdón, paso y... Es molesto, ¿no? Como que elevas la pierna. Haces malvares porque quieres ir al baño. Aquí, vean esto. Este asiento tiene su acceso acá, ¿ok? Entras por aquí, como si nada. Y para el otro, tienes tu propio pasillo. Y pasas aquí. Eso está muy cool. De verdad, muy, muy cool. Y de igual manera, vean. La persona de este asiento realmente nunca se ve con este. Chéquense, estás sentado, ¿ok? Y realmente no, no la ves, ¿ok? No existe esta vista extraña. Que cuando estás viajando con un amigo, con tu pareja, lo que sea, está raro, ¿no? Porque es como... Y pues, qué pico, Juanita. Si te pasó lo de la tanda, y vas así, rarísimo. Pero cuando estás viajando solo, la verdad, se aprecia, ¿no? Porque es raro estar viendo así, como... Mastica raro la otra persona. Está hablando por teléfono, viendo videos con volumen alto. Videos de Luisillo, ¿no? Ahí. Hola, amigos, sean bienvenidos. Y tú en el avión enterándose. Es molesto. Entonces, esto, yo creo que se aprecia bastante bien. Se aprecia bastante cool. Punto, ¿ok? Punto para Korean de parte de la guía de viajes de Luisillo. Por cierto, nada, esto es pagado, ¿eh? No, nunca me regalan nada, ¿no? La gente cree que voy a jugar. No es el caso, de verdad, no. Nadie me regala nada. Si algo está chafa, lo diré abiertamente. Y bueno, documentemos más aspectos del asiento. Tenemos nuestra pantalla aquí, por supuesto, muy buena. Tenemos enchufe por aquí para cargar dispositivos. Tienes un control remoto, ¿ok? Aquí para poder manejar lo que vas a ver en la pantalla. Botones por aquí para diferentes posiciones del asiento. Obviamente, este se convierte en camita, claro que yes. Botón para prender la lamparita. Cheguen, tenemos aquí una zona de almacenamiento. Las sierras acá bien cool. ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Ahí está el tesoro secreto. Otra pequeña zona por acá. Ah, que por cierto, estas son pantuflas, creo. Ahorita las abrimos. Y aquí Arisita nos ganó. Vean, ella tiene un área extra de almacenamiento. Vean, para echar todo. Yo también ya eché mi chamarra aquí, la verdad. Bastante bien. Con eso ya es bastante, pero no es todo. Calen acá, calen acá. Quitamos estas cositas un momento. Pángale. Una cajuela bastante profunda. Vean eso. Cabe un bebé aquí, ¿eh? Un bebé ya de unos dos añitos. Puede dormir sin problema aquí adentro. No digo que lo hagan, no metan bebés al almacenamiento del avión, por favor. Y ahora, de menú, ¿qué vamos a pedir? Esto. Esto suena muy bien. Esto. Suena muy bien. Ahora, comentario negativo, ¿ok? El avión, hay que decirlo, es un poquito, poquito anticuado. No es todavía de los aviones Dreamliner, que, por ejemplo, las ventanas se apagan solas. No tienes que hacerlo manualmente. Ojo. Un comentario chiquitito. Pero sí, de igual manera, en los asientos, por ejemplo, uno se da cuenta que está un poco viejo. Pero punto adicional, porque son asientos azules. Eso no es tan usual, ¿eh? Asientos azules en una aerolínea. Es tomar un riesgo. Y bueno, en cuestión de qué nos incluyen. Tenemos unos audífonos, ¿no? Para ver películas, series, lo que sea. Una frazadita, que tiene el nombre de la aerolínea. Para poder taparnos, sabroso. Nos dan, por supuesto, también un estuchito, que veamos qué es lo que tiene. Ok, unas cuantas cremas, unas cuantas lociones, humectante para labios. Un peine, siempre útil, para el bigote, para la barba. Ahora que soy un carnal barbón, le he agarrado un gusto especial los peines, de verdad. Te salvan de diversas circunstancias, porque se hacen nudos en la barba. ¿Algún barbón por ahí viendo este video? Se hacen nudos en la barba, luego es olorosa, hueles a pollo a mitad del día. Un peine te libra de diversas incomodidades. Tenemos aquí, ok, unos, como se le llama esto, un antifaz, ¿no? Para taparte los ojitos. Y cepillo de dientes con su respectiva pasta. También en esta bolsita se nos incluyen las pantuflas. Esto es lo que es, es lo que trae. ¿Saben qué? Vamos a ver el baño. El baño me da mucha intriga. Pues el baño está bien, de tamaño bastante promedio, bastante estándar. Vamos a calarlo. Sinceramente me esperaba algo mucho más grande, mucho más amplio. Como los aviones que hemos visto luego de Emirates de Qatar, ¿no? Que son como mucho más grandes, tienen más cosas. Este está muy normalillo. Pero dentro de cosas cool, dentro de cosas inusuales está que... Te incluyen cremita, ok, para las manos, que huele rico, que huele sabroso. Te incluyen unos rastrillos. Eso es inusual, supongo. Especial, se aprecia. Y también cepillo de dientes con... Ah, vean qué chistosa presentación de pasta. Ah, no, no es pasta, es enjuague bucal. Ah, eso está cool, ok. Tubitos de enjuague bucal de la aerolínea. Y, ajá, los cepillitos que hay por sí nos habían dado uno en nuestro kit. Vasitos para enjuagarte la boca, ¿no? Igual de la aerolínea. Ok, normalillo, nada del otro mundo. Y ya lo saben, para vuelos largos, viajar de esta manera, o para nada se recomienda. Qué incomodidad. Un pequeño cambio. Comodidad suprema. El short sabroso, holgado. Que, por cierto, también es de Rey Palomo. Enlace abajo en la descripción. Esta playerita que me hicieron en Honduras. Uy, uy, uy. Listo. Ahora sí. Preparados para volar 14, 15, 16 horas. Las que sean necesarias. Pues bueno, vamos a despegar. Hacer uno con las nubes. Ah, vean, vean, vean el anuncio de seguridad. Qué curioso, son como estrellas del K-pop. Es BTS, se disculpen, es que yo ya soy un señor. Esos muchachos son BTS. Tal vez sí, ¿no? Son muy hermosos y están bailando. Entonces están cantando las indicaciones. ¿Qué? Oigan, eso está epiquísimo. Están cantando una canción de K-pop. Ponte el cinturón. Guau. Claro que sí, claro que es una aerolínea coreana. No sé qué más esperaba. Ha llegado la hora de la comida. Vean esto, ¿eh? Comida coreana. Entonces, ahorita ya nos estaba explicando la señorita cómo comérnoslo. Ok, se pone el arroz aquí. Esta es sopita. Vean acá. Esta es la pastita de pimiento rojo. Picante, por lo que nos dijo. Y te la traen como si fuera pasta de dientes. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? También te incluye tu alga, vean, ¿eh? De Korean Air. Guau, la verdad, muy interesante. Muy rico. Dentro de otras de las opciones, vean esto, ¿eh? Una carnita, ¿eh? Con sus vegetales, su salsita. Igual muy, muy suculento. La comida muy rica. Él se lo hizo muy bien. Exquisito. Ah, nené, ven. Esto está muy bien. Vean esto. Sin importar la hora, te están relleno y relleno de comida. Que si tu ramencito. Que si la papita. Que si la galleta. Todo el tiempo puedes estar, come y come. Vean esto también está cool. Para que no te esté molestando. El vecino bloguero, ¿no? Te toca Luisillo de vecino. Ya, ya te despierto grabando. Es una gran ventaja. Excelente ventaja. Ahora, una desventaja que le hallé al vuelo. Es que no cuentan con servicio de wifi. Entonces, a ver. Tienes películas, ¿no? Tienes muchas cosas para las cuales distraerte. Pero sí, servicio de wifi como tal. No hay, no existe. Ni siquiera te lo venden nada. Entonces, eso recalca un poco mi punto. Que decía que el avión está un poquito anticuado. Entonces, sí. Si podemos reforzar ese punto negativo. No hay wifi. Desventaja. Pero hay comida ilimitada. Y muchas películas. Entonces, todo bien. Todo sabroso. Y bueno, así concluye nuestra experiencia volando en clase ejecutiva de Korean Air. Calificación final. Le voy a dar su, su, su merecido. 8.8. 8.88. Para que sean puros ochos. Gran servicio. Gran aerolínea. Gran comida. Creo que lo que lo salva más fue el servicio de las sobrecargos. Muy bueno. Muy chulo. Y pues bueno, al siguiente vuelo. Atentos al canal que se vienen los videos de Camboya. Qué curioso país que encontraremos por ahí. Seguramente muchas cosas más que interesantes. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós.